Ha llegado el tiempo En cualquier momento Nos levantaremos Juntos lucharemos Vamos a proclamar La historia de paz Que trae libertad Que al pecador Cristo vino a salvar A su Padre glorificar Es tiempo ya Extiende hoy tus brazos Es tiempo ya Llevando el mensaje No hay que esperar La necesidad es grande Ha llegado el tiempo En cualquier momento Cristo vendrá Nos llevará Nos levantaremos Proclamaremos la verdad Juntos lucharemos Vamos a proclamar La historia de paz Que trae libertad Que al pecador Cristo vino a salvar A su Padre glorificar Es tiempo ya Me extiende hoy tus brazos Es tiempo ya Llevando el mensaje No hay que esperar La necesidad es grande En medio de oposición No tendremos temor Compartiendo el amor A cada pueblo A cada pueblo y nación Contando con valor La historia de salvación Es tiempo ya Extiende hoy tus brazos Es tiempo ya Llevando el mensaje No hay que esperar La necesidad es grande Es tiempo ya Extiende hoy tus brazos Es tiempo ya Es tiempo ya Llevando el mensaje No hay que esperar La necesidad es grande Es tiempo ya Gracias.